Buenas amigos, mi nombre es José Agustín Godoy, aquí es del Instituto ISPA San Pablo Apóstol. El tema a tratar es mostrar las diferencias de un motor de dos tiempos, un motor de cuatro tiempos a gasolina y un motor de cuatro tiempos a diésel. Entonces vamos a iniciar con el proceso o el funcionamiento de un motor de dos tiempos. Entonces en este motor en corte que tenemos acá voy a explicar el funcionamiento del mismo. Entonces en un motor de dos tiempos vamos a encontrar unos componentes que es una culata, un bloque de cilindros y un cárter. En los motores de dos tiempos vamos a encontrar alojado un componente que se llama cigüeñal. En este cilindro vamos a encontrar alojado o en funcionamiento desde punto muerto superior a punto muerto inferior un pistón con su correspondiente biela. Y en la parte de la culata vamos a encontrar únicamente una bujía. La bujía es la que va a hacer uno de sus ciclos dentro de este motor. Entonces en los motores de dos tiempos vamos a encontrar unos canales que los identificamos aquí en color rojo y azul. Estos canales son por donde nos va a ingresar o nos van a salir los gases quemados dentro de nuestro motor. Entonces en nuestra motocicleta o en nuestros motores de dos tiempos vamos a encontrar este primer canal azul que es por donde va a ingresar la mezcla de gasolina, aire y aceite a nuestro cárter de nuestro motor. Cuando ya este funciona el pistón hacia la parte superior o hacia la parte inferior nos va a comprimir la mezcla o la premezcla que ya tenemos en la parte inferior y se va a comunicar por medio de este canal que tenemos acá que es el canal de transferencia para poder pasar la mezcla que está aquí abajo a la parte superior de nuestro cilindro. Teniendo esto en cuenta significa que el pistón nos va a quedar a nivel de un canal de salida. Este canal de salida es por donde van a evacuar todos los gases quemados que se han ejecutado dentro de este cilindro. ¿Cuáles son los ciclos que cumple un motor de dos tiempos? Va a cumplir un ciclo que se llama admisión, un ciclo que se llama compresión, un ciclo que se llama combustión, un ciclo que se llama escape, pero adicional este motor debido a su funcionamiento que se tiene se va a generar algo que le denominamos premezcla en el cárter y una precompresión. Entonces significa que primero se efectúa la preadmisión en la parte inferior del cárter, luego se va a efectuar una admisión por el canal de transferencia, vamos a tener un escape por la parte rojita en este caso y vamos a tener una precompresión cuando el pistón desciende totalmente su carrera. A diferencia de los motores de cuatro tiempos, es que los motores de dos tiempos carecen de unos componentes como son los ejes de levas, unas válvulas, un tren de balancines. La diferencia con respecto a su cárter, el cárter no viene un cárter húmedo, sino que es un cárter totalmente seco. Esas son las características que tiene un motor de dos tiempos. Vamos a pasar a observar el motor de cuatro tiempos con respecto al motor de dos tiempos. En este caso tenemos un prototipo donde podemos identificar un pistón, la culata, un cigüeñal, un eje de levas, un tren de balancines y unos balancines. Entonces, significa que lo que les acabo de nombrar son las diferencias que se tienen con respecto al motor de dos tiempos. En el motor de cuatro tiempos, los ciclos a trabajar son admisión, compresión, combustión y escape. ¿Cómo lo realiza el motor de cuatro tiempos? Significa que vamos a encontrar un carburador igual que el motor de dos tiempos, pero este carburador únicamente nos va a generar una mezcla entre aire y gasolina. Ese aire y gasolina va a ser transmitido al motor por medio de unas válvulas que las encontramos alojadas en la culata, permitiéndonos el ingreso de esa mezcla. El pistoncito que nosotros observamos acá va a trasladarse desde su punto muerto superior a su punto muerto inferior y en ese sentido va a ingresar únicamente la mezcla. Cuando ya vamos a realizar el segundo ciclo, significa que el pistón estando en su punto muerto inferior va a ir hasta su punto muerto superior comprimiendo la mezcla y completando el segundo ciclo. En este caso, de entrar a funcionar lo que es el sistema de distribución de corriente y de entrar a trabajar las señoras bujías. Estas bujías van a recibir una gran cantidad de corriente inflamando toda la mezcla que se encuentra dentro del cilindro. Esa mezcla que está dentro del cilindro va a ser quemada por ese salto de corriente o cortocircuito que se genera, generando una reacción del pistón de su punto muerto superior a su punto muerto inferior. De esta manera se realizan los cuatro ciclos que cumple un motor a gasolina o funcionando a gas. Con respecto a ese funcionamiento, significa que maneja mucho más componentes que con respecto al motor de dos tiempos. Un motor de cuatro tiempos trabaja unas revoluciones mucho más bajas que un motor de dos tiempos. El motor de dos tiempos trabaja alrededor de unas revoluciones entre 1500 a 1700 revoluciones por minuto. Un motor de cuatro tiempos fácilmente puede funcionar entre 750 a 800, 850 mil revoluciones dependiendo de la necesidad y el funcionamiento de nuestro motor. Continuamos con la comparación entonces dentro de nuestro motor de dos tiempos con uno de cuatro tiempos a gasolina-gas y un motor diésel alimentado con ACPM o diésel. En este caso encontramos un motor DT27 diésel que nos va a permitir observar las diferencias con respecto al motor a gasolina que miramos. En este caso una de las grandes diferencias es el tipo de combustible con que se alimenta. El motor de dos tiempos se nos alimenta con gasolina, motor de cuatro tiempos a gasolina-gas tiene el mismo componente de combustible en funcionamiento. El motor diésel nos cambia el tipo de combustible, por lo tanto nos cambia el sistema de alimentación. En el motor a gasolina teníamos un carburador o sistemas de inyección electrónica con inyectores y computadora más sensores. En este caso podemos tener también igual una bomba de combustible, en este caso encontramos una bomba de combustible en esta parte izquierda de nuestro motor y encontramos también un juego de inyectores en la parte superior. En este caso ya no evidenciamos o no observamos un carburador que es el que está alimentando nuestro motor. En este caso estamos evidenciando un juego de inyectores con unas tuberías totalmente diferentes a las que nos traen los carburadores. Por lo tanto, como nos cambia el sistema, nuestra bomba como tal, significa que nos maneja unas presiones mucho más elevadas. Los ciclos que tiene este motor son iguales al de dos y cuatro tiempos, a diferencia del motor de dos tiempos que nos hace dos ciclos adicionales que es la preadmisión y la precompresión. En este caso él no hace una preadmisión y una precompresión, sino admisión, compresión, combustión y escape. Pero las realiza de la siguiente manera. Ahora, significa que para realizar admisión en este motor decimos que lo que va a ingresar es solamente aire. En un motor de dos tiempos nos ingresa una premezcla. En el motor de cuatro tiempos a gasolina nos ingresa aire más combustible. En este caso únicamente nos va a ingresar aire. Esa es una de las grandes diferencias que tenemos entre los tres motores. En el segundo ciclo, este motor lo que va a comprimir es solamente aire. Significa que en el motor de dos tiempos nos genera una compresión de aire, gasolina más el aceite. En el de cuatro tiempos a gasolina nos va a generar una compresión de mezcla entre aire y combustible o gasolina en este caso, que es lo que se va a generar en ese mismo ciclo. En el tercer ciclo, del motor diésel significa que viene una inyección del combustible. Una inyección de la CPM es donde ingresa a trabajar nuestra bomba y nuestros inyectores dentro de nuestro motor. Esa es una de las diferencias que tenemos con respecto a los otros. En los otros ya comprimíamos una premezcla. En esta hasta ahora vamos a inyectar el combustible para ser inflamado. En el tercer ciclo, todos los tres motores generan una emisión de gases contaminantes, que son los que van a evacuar dependiendo de su combustible. Entonces, viendo esas diferencias en los ciclos de trabajo, nos comienza a cambiar la forma de cómo viene armada nuestra culata de nuestro motor. En el motor de dos tiempos únicamente encontrábamos una bujía en función. En el motor de gasolina vamos a encontrar muchos componentes, como un tren de balancines que también los trae un motor diésel. Vamos a encontrar un eje de levas que también lo trae el motor diésel y que carece del motor de dos tiempos. En el motor diésel vamos a encontrar una cámara de combustión junto con el motor a gasolina. En el motor de dos tiempos también encontramos una cámara, pero solamente con rosca de bujía. En caso del motor diésel y motor a gasolina vamos a encontrar alojamiento para los inyectores y para las bujías de precalentamiento o bujías de encendido en caso del motor a gasolina. Teniendo en cuenta eso ahí y teniendo en cuenta de que el motor diésel, en el segundo ciclo que comprime solamente aire o ingresa solamente aire, vamos a tener un múltiple de admisión que está conectado directamente a un sistema de sobrealimentación. El motor diésel puede venir sobrealimentado o alimentación ambiental únicamente. Cuando hablamos de que es, digamos, aspiración natural, significa que no hay ningún elemento que le inyecte mayor cantidad de aire al sistema. Cuando hablamos de un motor diésel que viene sobrealimentado, significa que va a venir con un motor, un componente, el motor que se llama turbo. Ese turbo va a sobrealimentar el sistema. Significa, para dar un ejemplo, que el motor a gasolina va a aspirar únicamente 10 libras de aire. En el motor diésel, con un motor con turbo, significa que él no va a inyectar o no va a recibir esas mismas 10 libras de aire, sino que puede fácilmente superar 10 veces al de gasolina. Significa que le pueden inyectar hasta 100 libras de presión a un solo sistema de admisión. Por lo tanto, nos genera unos caballitos de fuerza adicionales con respecto al motor a gasolina. Por eso estos motores son diseñados o están diseñados para trabajos pesados. En caso de estos, nos los pueden venir anclados para vehículos de mucha carga o de tracciones elevadas o motobombas, inclusive, para trabajo pesado. En motores a gasolina son más para trabajo liviano, debido a su baja potencia que se puede adquirir en esos motorcitos. Este motor, en dado caso, viene adicional con una venta viola acá, que es un intercooler, que va a venir un intercooler o un radiador adicional para poder enfriar la alta temperatura del aire, que es comprimida en el momento de hacer admisión, lo que carece un motor de gasolina o un motor de dos tiempos. Esos motores de dos tiempos o un motor a gasolina no vienen con un intercooler para bajar o refrigerar el aire de la admisión. Los motores diésel lo requieren debido a su alta presión. Aquí viene un fan clutch, que es este que estoy manipulando. Este fan clutch se va a activar cada vez que nuestro sistema o nuestro motor aumenta su temperatura debido a su calentamiento de su admisión. Significa que va a tener que requerir una alta masa de aire que refrigere ese motorcito. Por lo tanto, este fan clutch que tenemos acá es el que va a permitir anclar una venta viola y reducir la alta temperatura de nuestro motor. Con respecto a su mantenimiento, es muy diferente un motor de gasolina a un motor de diésel. Los mantenimientos son preventivos, correctivos y predictivos, pero cada uno tiene un tipo de periodos para ejecutar el mantenimiento. Entonces, los periodos para un motor a gasolina de realizarle su mantenimiento bajan a alrededor de los 5.000 kilómetros. Fácilmente para un motor diésel los mantenimientos se realizan cada 7.000. Significa que aumenta un poco más su kilometraje para realizarle mantenimientos. Las sincronizaciones de un motor de 2 y 4 tiempos a gasolina son más bajos debido a sus altas revoluciones. En un motor diésel, las revoluciones son mucho más bajas, pero requieren unos mantenimientos más precisos y más exactos debido a sus altas complejidades de funcionamiento. Bueno, los periodos de mantenimiento para un motor a gasolina y un motor diésel son diferentes en tiempos. Para un motor a gasolina, los mantenimientos hay que realizarlos cada 5.000 kilómetros. Para un motor diésel, los mantenimientos los debemos efectuar hasta los 7.000. Esto con respecto a los cambios de aceite. Lo que no sucede debido a sus revoluciones que se llevan, que un motor a gasolina trabaja a unas revoluciones de 700 a 800 a 1.000 revoluciones, mientras que un motor diésel normalmente trabaja sobre las 1.000 revoluciones y digamos que esas revoluciones aumentan el desgaste y debe ser mucho más preciso ese mantenimiento para este tipo de vehículos o motores. Cuando hablamos del mantenimiento con respecto al motor de dos tiempos, significa que ese motor trabajando a 1.700 revoluciones sufre un desgaste más rápido. Un motor a gasolina que trabaja a 1.000 revoluciones es menor que el de dos tiempos y este que está alrededor entre los 1.000, pero debido a sus altos esfuerzos que se ejecutan, necesita un mantenimiento que sea exacto como lo dije, pero periódico debido a su estructura de funcionamiento. Los caballitos de fuerza entre un motor de dos tiempos a uno de cuatro tiempos a gasolina son muy inferiores, pero son muy rápidos. Nosotros, muchas de las preguntas que nos efectúan es que por qué una moto de dos tiempos es mucho más rápida que una moto de cuatro tiempos, hablando en gasolina, se debe al funcionamiento de sus ciclos que se tienen, mientras que un motor de gasolina a cuatro tiempos él realiza sus ciclos mucho más despacio, pero el motor diésel todavía lo realiza a un ritmo de trabajo más bajos que el de gasolina comparados a las del automóvil, pero la diferencia es que me aumenta los caballitos de fuerza. Este señor nos puede producir fácilmente unos caballitos alrededor de 20, 40, 50, 100 caballos de fuerza, mientras que un motor a gasolina nos puede generar 11, 12 caballitos de fuerza con respecto a su múltiple de admisión y a la cantidad de aire que le ingresa a ese motor. Como dijimos anteriormente, teníamos una bomba de inyección, entonces significa que en el mantenimiento de esta es diferente al de gasolina. En la bomba de gasolina de un motor viene sumergida dentro del tanque de combustible para la actualidad, donde siempre está refrigerada y únicamente funciona cuando abro o cierro el circuito, ahí de entrada a trabajar, mientras que una bomba de motor diésel está directamente conectada con todo el sistema de distribución de su motor, por lo tanto debe estar sincronizada con el funcionamiento mecánico de mi motor interno. Cuando hablamos del funcionamiento de mi motor interno con respecto a la bomba de combustible, significa que tanto el sistema de cigüeñal, pistones, eje de levas, tren de balancines, deben estar sincronizados con mi bomba de inyección. Si esos componentes no están sincronizados con mi bomba de inyección, es un motor que difícilmente va a comenzar a funcionar. En un motor a gasolina no tenemos esa cualidad que tiene este motor. En un motor a gasolina la bomba está dentro del tanque, en este caso está pegada a nuestro motor, significa que sigue siendo mecánica. En un motor a gasolina la bomba de combustible es eléctrica, significa que ella nos eleva una alta presión allá, mientras que esta que es mecánica nos eleva por medio de mecanismos o resortes o válvulas, nos eleva o nos presuriza el sistema de una forma rotativa. Entonces esa bomba al estar girando junto con el motor me va a aumentar la presión, que es la que va a llegar a trabajar en la cámara de combustión. En un motor a gasolina la bomba me presuriza todo un sistema, un riel, fácilmente entre 100 a 150 libras de presión. En un motor diésel tenemos que tener una presión arriba de las 400 o 500 libras de presión para que pueda superar la compresión dentro de mi motor. Esta es siendo una de las grandes cualidades que se tienen dentro de un motor de gasolina a un motor diésel y un motor de dos tiempos. Un motor diésel tiene bujías, pero de precalentamiento. En un motor a gasolina de dos y cuatro tiempos tenemos bujías, pero de encendido. Estas son las grandes cualidades o las diferencias que se tienen dentro de un motor de diésel, un motor a gasolina y un motor de dos tiempos a gasolina. Recordando que siempre el turbo es el que nos sobrealimenta nuestro motor diésel, debemos tenerle un mantenimiento muy preventivo con respecto al aceite de nuestro motor. Debemos hacerlo cada 7 mil o si lo trabajamos por horas de servicio, debemos hacerlo cada 2 mil 500 horas de trabajo en un motor diésel. Mientras que un motor a gasolina, normalmente el periodo de cambio es de 5 mil kilómetros y para un motor de dos tiempos está el cambio de aceite de caja de velocidades, debe serse periódicamente cada dos meses. Estas son como las grandes generalidades de los tres motores que se tienen en cuenta. Espero haberles aclarado las inquietudes. Muchas gracias. Si tienen alguna inquietud, por favor comunicarse sobre la página y los teléfonos que aparecen en pantalla. Muchas gracias. Gracias.